Sí, Dark Souls, pero esta vez no es Dark Souls 3, es Dark Souls 1, el Dark Souls original, el donde comenzó todo y estoy dispuesto a pasármelo. Ya me hice todo el juego, solo me falta el último jefe y la última zona y estoy dispuesto a pasármelo en este video. Acabo de matar al jefe anterior, que era Nito, que es un esqueleto gigante, rarísimo, y tengo que dar su alma acá para que se abra la puerta. Ojo, cinemática. Perfecto. Dios, qué cheto está esto. Amigo, está re piola este. Oh, caballeros. Ah, no, es una ilusión. Es como una ilusión de las del Dark Souls 3, en la zona esa del hielo irisil, que hay como unas ilusiones raras. Dios, horno de la llama original. Ok, supongo que esto es como la última zona y después está el jefe. No me spoileé nada, así que literalmente es la primera vez que estoy jugando. O sea, es mi primera partida en el Dark Souls, me la estoy terminando por primera vez el juego. Así que no me spoileé nada. Vos, me gusta tu espada. Si me la dieras, igual ya me estoy terminando el juego, así que no sé para qué la quiero, pero... Digo, está piola tu espada. Ah, no les dije qué arma uso. Estoy usando el gran garrote este, que es muy cheto. Pero, si te la esquive. Bien, morita. ¿Me das algo? El escudo. Qué asco. No sabes, la primera vez que me encontré al caballero ese, tenía una alabarda, que es buenísima. Ahí yo la quería tener. Me puse un montón de humanidades, que son unos objetos que te aumentan la probabilidad de que te suelten objetos los enemigos. Y en medio de alabarda me da el escudo. Prenda a cagar. ¿Quién quiere tu escudo? Mierda. Si hay mil escudos en el juego. ¿Qué? Amigo rico. No me quiero tampoco gastar todos los frascos de estos por los dos. El arma, por favor. No me debes materiales de mejora, que me estoy terminando el juego, así que ya no quiero materiales de mejora. Corre. Ok, no entiendo por dónde hay que ir, eh. No sé si hay que subir por acá. Poco habrá que continuar por acá. En algún lugar. Parece que por acá hay que venirlo. Dios, qué juegazo este, eh. Me encanta. No sé si a la altura, o sea, no sé si me gusta más que el 3. Porque el Darsul 3 fue el primer Darsul que jugué. Y le tengo mucho cariño y me gusta mucho. Pero, Dios, es muy bueno el Darsul 1, eh. No entiendo dónde tengo que ir. Mirá la armadura. Escucho a un caballo. La conferencia me acabé todo. Ah, por ahí tendrá que ir. Yo me voy. Si vos no me atacás. Mierda. Corre, corre, que te matan. Que te matan. El ataque cargado de esta arma. Casi lo mata de un golpe. También soy piromantia. O sea, mierda. Me refiero también. Es que ese hechizo es una mierda. ¿Por qué lo sé? Me mató. Mierda. Creo que ahí se el jefe. Vamos. Vamos. Tengo una banda de frascos de estos. No. Ojalá no morir. No creo que muera, pero bueno. Uy, usted tiene un hacha. Dale, pero te pegué con un palo de 7000 metros y no tiene mucha. O sea, me encanta que tengo este palo gigante. Les pego y se quedan ahí re duros. Como si nada. Me pegan con eso y me voy volando a Marte. ¿Cuántos frascos de estos que tengo? No puedo creerlo. Uy, este es el que tiene la labarda que me gusta. El arma que me gusta. Es re cheto esa arma. A ver si me la das. No, no me la das. ¿Será acá? Creo que sí. Dios. Vamos. Ay, sí, es acá. Win, señor de la ceniza. Es la música de... Ay, para. Toma. Es verdad. Es re fácil hacerle el crítico, amigo. Mierda. No, no me salió el crítico. No lo puedo creer. Me mata. Dios, ahora entiendo por qué el último jefe del Dark Souls 3 era tan parecido a este. Es muy parecido. Tómate uno. Joder. Mierda. No lo puedo creer. Saca mucha vida, eh. Se me da el ataque. No, 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 no. Uy, qué hijo de puta. Es re difícil. Uy, me mata. Hijo de puta. Es re complicado. No, no me salió el... Pero sí le hice el crítico. O sea, el parry. No le queda nada. No me lo puedo creer. Hijo de puta. No. Soy un desgraciado. Tomate una poción, pero... Si me agarra, ahí no. Le quedan dos golpes. Joder. Me voy a matar. Hijo de puta, loco. Siempre el mismo... No, me agarro. Me va a matar eso. Qué hijo de puta. Retro... Mierda. Ah, me emocioné. Pensé que le iba a matar a la primera. Pero no me cubrió. Amigo, no. Es re difícil, loco. La puta madre que te remí de concha, parió. Es que encima no te podés cubrir tampoco, boludo. Porque... No, no. Es imposible. Bueno, a ver, me cambié de arma. Porque nada, el garrote ese era muy lento. Esta arma tampoco es que sea muy rápida. A ver, o sea... No, no es muy rápida, pero... Para probar nuevas cosas. Supongo que no le sacaré... Le sacaré mucho menos vida, pero bueno. Tomate una poción rápida. Hijo de puta. No, ahora no me digas que el arma está en peligro. Nada, no lo puedo creer. Justo ahora el arma está en peligro. ¿Puedo cambiarla rápido? No lo puedo creer. Ahora te tenés que poner en peligro, arma de mierda. No tuve que haber quedado con el garrote, boludo. Por lo menos no se pone en peligro. Lo llevo a matar con esta arma y te juro que... No sé, borro el canal. Yo mato al jefe con esta arma y no sé. Te lo juro, hago algo. Mirar a poco... No lo puedo creer. Ah, ya está, perdí. Pero, loco, no le saco nada con esta arma. No puedo. Esta también está en peligro. No te lo puedo creer. Estás en peligro. No lo van a estar, la concha heladora. Gente, me puse todo que resista al fuego. Todo lo más resistente al fuego porque el jefe te ataca con fuego. Mirá, o sea, como quedé. ¿Qué es esto? Parezco una monja rara. No sé qué parezco. Eh, no preguntan. A ver si le puedo ganar a ese jefe hoy, por lo menos. Porque no tengo mucho tiempo para hacer, para grabar el coso. Ya está, perdí. Loco, te querés cubrir. Kita bien. ¡Puén. ¡Puén. Llama. No, es muy difícil esquivarlo y no te va a dejar curarte nunca No, ya perdí Serás hijo de puta Qué jefe del culo, boludo Pero qué es esa patada, loco No puede ser Está hecho para que te ataque cuando te mierda te cures Es increíble O sea, está re bien hecho eso Mira, me estoy curando Me ataca Es imposible curarte, es re difícil esto No te deja curarte No te deja curarte No puedo creerlo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta, amigo! Uno de los que más me gustó, me parece ¡Vamos! Me pasé el Dark Souls Bueno, me falta la cinemática Sí, hay cinemática Vamos, loco No lo puedo creer ¿Y ahora qué? ¿Ya está? No, tiene que haber una cinemática Algo La hoguera Acá hay una hoguera Oh, cinemática Qué hermosura Ch blossoming Ch 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 Joder, Asa. Increíble, me pasé el Dark Souls 3, el Dark Souls 1 y ahora que sigue, va a salir el Elden Ring, tengo el Dark Souls 2, el Bloodbeard, Sekiro, muchas cosas hay aún. Bueno, muy lindo, pero me parece que no quiero saltar porque esto va a durar años seguro, ¿y ahora qué? ¿Eh, qué? Esto es como el principio. ¡Ah, es el viaje 2! ¿Qué? ¡Eso y yo! Empecé otra vez el juego, no lo puedo creer. Es el viaje 2 esto. Es el viaje 2 que obviamente no voy a jugar ahora mismo, así que bueno. Me pasé el Dark Souls, ya tengo otra cosa que presumir. No, mentira. Bueno, espero que haya estado bueno, así que chau, a ver si puedo hacer alguna. Acá. Ahí está, chau. Con el palo ese de 7 metros ahí. No, 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 no Gracias.